En la tarde de hoy, la comunidad del barrio Colinas de la Esperanza dio alerta a las autoridades sobre la presencia de lo que al parecer sería un artefacto explosivo a la altura de la vía que conduce al corregimiento de Aguas Claras. El elemento, que según versiones se trataría un artefacto de lanzamiento, está ubicado sobre una zona donde se generó un incendio forestal en extrañas circunstancias en el día de hoy, que dejó al descubierto la presencia de este detonante. En el momento, la Fuerza Pública acordonó la zona y activaron todos los protocolos para determinar su veracidad. Sin embargo, tanto los habitantes del sector como la ciudadanía en general se encuentran atemorizados ante esta situación, pues en los últimos días en varios municipios del Catatumbo se han registrado situaciones similares que ponen en riesgo la vida y la integridad de toda la ciudadanía. Las autoridades no han entregado las respectivas declaraciones, por lo que se está a la espera de la terminación del procedimiento para conocer detalles de este suceso, que una vez más altera el orden público en el municipio de Ucaña.